Durante varias horas, líderes y autoridades indígenas impidieron el acceso a funcionarios y público de la gobernación del Chocó. Aseguran que se les incumplió en el segundo pago de recursos de educación. Quedamos con el compromiso de girar los recursos de administración del segundo desembolso para el día 17. Esa situación no se dio. Hay una afectación de 30 mil niños en edad escolar en el departamento del Chocó. Y también una afectación directa en términos salariales de docentes. Hoy se debe tres meses de salario a estos docentes. No hemos podido pagar la seguridad social. Denuncian lo que consideran es negligencia a la hora de girar los recursos para el pago de 2 mil docentes. Esto obedece a unos recursos de anticipo recibido en este año, pero que por negligencia en la supervisión misma, que ha sido bastante demorada, estamos hoy aquí en una manifestación pacífica, exigiendo de que el gobernador pueda cumplir con estos compromisos. Los líderes de la movilización se reunieron con funcionarios de la gobernación para buscar salidas a la crisis. De los 30 municipios que tienen Chocó, 29 no están certificados y su manejo administrativo está a cargo del departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!